Esa auditoría ya se hizo y las personas, testigos de la oposición, firmaron de acuerdo con esa solicitud. Señalo esto porque cuando uno escucha los argumentos que utilizó este señor responsable de la violencia, Capriles, entonces sencillamente se queda abismado. Si esos son los argumentos, ellos pudieron acreditar testigos en todas las mesas de votación y tenían testigos en todas las mesas de votación, ellos tienen esta acta. Es más, para demostrar que es cierto el argumento que estamos manejando, a partir de mañana a las 9 de la mañana, las venezolanas y los venezolanos podrán ver en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela la copia digitalizada de las 39.800 actas de votación que fueron generadas por cada una de las mesas. Estamos en este momento digitalizándolas y ya tenemos más de seis estados completamente digitalizados. Nosotros recibimos las actas de las manos de nuestros testigos y también sabemos que ayer la empresa Sumate estaba haciendo el conteo de sus actas que las tienen igual que nosotros y se demuestra que no hay ningún tipo de inconsistencia numérica que la irresponsabilidad, la mentira, la manipulación ya ha generado la pérdida de la vida de siete venezolanos. Cese a tanta mentira y a tanta manipulación. Cese al intento avieso de hacerse con el poder sin haber obtenido el triunfo electoral. Y además, ellos convocan a la violencia sin siquiera haber cumplido con el requisito de ir al Consejo Electoral y solicitarle al Consejo Electoral, bueno, la correspondiente revisión, impugnación, como quieran ellos llamarla. Solamente hago la salvedad de que ya más de la mitad de todas las máquinas de votación fueron chequeadas en una auditoría y el resultado dio absolutamente claro. Y los resultados electorales son claros. ¡Gracias!